sean todos bienvenidos a héroes y villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso el cine quedó huérfano en cierta forma desde que de manera prematura steve mcqueen se fuera de entre nosotros las películas de acción a las que este auténtico gran héroe del celuloide tanto nutrió nunca pudieron reemplazarlo hoy en día al cine contemporáneo le falta la cuota de riesgo y vértigo con la que mcqueen dotaba a sus personajes con una autenticidad única que sólo su paradigmática estirpe conseguía distintas versiones se cuentan sobre la enfermedad y el posterior fallecimiento de steve mcqueen un 7 de noviembre de 1980 se dice que eligió una casa perdida en un monte en la ciudad de juárez en méxico para pasar sus últimos días luego de su retiro del cine y de sucesivos matrimonios que terminaron en fracaso pero su historia comienza mucho antes luego de formarse en el actor studio de lee strassberg su debut fílmico se produjo en 1956 enmarcado por el odio de robert wise y junto a paul newman en la biografía sobre el boxeador rocky graziano pese a su breve aparición el cartel que lo acompañaba le dio notoriedad y le posibilitó formar parte de la exitosa serie televisiva wanted dead or live que se extendió desde 1958 hasta 1961 mientras tanto el incipiente galán alternaba incursiones en el cine de las cuales se rescata los siete magníficos un impecable western de john stardis adaptado de la genial los siete samuráis de akira kurosawa hacia comienzos de la década del 60 el estatus de maquin como mega estrella del cine de acción se fue acrecentando gracias a títulos icónicos para el género como el infierno es para los héroes de don sigle el gran escape también de john stardis adiós ilusiones de norman jewison el caso thomas crown otra vez a las órdenes de jewison y bullets de peter jates todas películas estrenadas en la década del 60 en donde maquin desplegaba sus dotes de héroe de acción así como su gusto por las mujeres y el juego su pasión por la velocidad en papeles hechos a su medida resulta notorio la estrella desplegó su habilidad en géneros como el bélico el de aventuras el policial o el suspenso en 1966 the sun pebbles le representaría la consagración actoral absoluta que lo puso a las puertas del premio oscar y luego de la cual no encontraría semejante reto actoral hasta papilión un notable film testimonial donde su vibrante interpretación estuvo a la altura de la del mismísimo dustin hoffman para un duelo doctoral memorable luego volvería a trabajar junto a sam peckinpah y su segunda esposa la actriz ali mccraw para la brillante película de acción la fuga un año más tarde en 1974 inauguraría junto a paul newman el cine catástrofe de hollywood con infierno en la torre de ahí en más sus incursiones cinematográficas serían cada vez más pausadas y esporádicas su último gran trabajo que se le conociera fue el recordado western tom horn en 1980 un mcqueen maduro pero con un carisma intacto demostraba no perder la buena forma para encarnar héroes que se identificaran con el público gracias al aura intocable que el actor generó en torno a su mítica imagen no ha habido otra estrella de acción a su altura su trayectoria sentó precedentes para las generaciones futuras que le deben mucho al intérprete y su construcción de la figura moderna del epítome de acción que hoy conocemos en décadas posteriores este estilo tan particular pueden verlo encarnado en la piel de mel gibson kevin costner bruce willis o tom cruise como gran mito cinematográfico y por lo que su figura significó para una época dorada de hollywood su partida tan repentina como sorprendente dejó un vacío difícil de subsanar el icono de héroe de acción por excelencia de los años 70 cobró figura de leyenda cuando mcqueen se internó para siempre en el olimpo de las grandes figuras engrosando las filas de aquellos que conmovieron al mundo del espectáculo con su talento pero que se fueron rápido y de manera inexplicable steve mcqueen un auténtico hombre de acción soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de héroes y villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso los invito a encontrarnos en la próxima emisión hasta muy pronto y y y